Ministro, ¿qué está pasando en Níger en cuanto al clima, el medio ambiente, que hace que tanta gente quiera irse a Libia e incluso a Europa? La mayor parte de la población vive de la agricultura y de la ganadería. El desierto avanza con rapidez. Las dunas de arena se desplazan e invaden las tierras para la agricultura. Perdemos unas 104.000 hectáreas al año. ¿100.000 hectáreas? Sí, 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 al año. ¿Cada año? Cada año. Cada año, sí. Es la base de producción de nuestra población pobre la que disminuye día a día. ¿Níger siempre ha sufrido la invasión de las dunas de arena? Cuando era joven, nuestros padres siempre plantaban después de unas lluvias fuertes, entre el 1 y el 6 de junio. Hoy puede llover mucho en abril, pero luego puede pasar un mes sin que llueva. Podemos sufrir graves inundaciones que pueden llevarse grandes partes de tierra e incluso personas. Para nosotros, son los efectos del cambio climático. ¿Cree que es la civilización occidental la responsable de esto? La respuesta es sencilla. ¿Quién contamina el planeta? La gran responsabilidad de contaminar el planeta es de Occidente. Y es Occidente quien tiene que pagar. Se reduce a una cuestión de seguridad. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? A una juventud sin empleo, que se marcha a otros países. O una juventud que responde a la llamada de Boko Haram o de los yihadistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!